Perdón, ¿cómo dices? Si no me parece, puede tomar un salto. Mire, a mí no me estoy grabando, papá. Yo de la prensa. A mí no me estoy grabando. Me estás cobrando ocho pesos. A mí no me estoy grabando, papá. Vamos a hablar de aquí a nada. A mí no me estoy grabando. Vámonos. Soy de la prensa y te puedo grabar. Y esto es una concesión. Pide una patrulla. Pide una patrulla. Pídela. Son siete pesos la tarifa. No deben de dejarse. Pide la patrulla. No me estoy grabando, señor. Porque me obliga a golpearlo. No, adelante. Yo soy un ciudadano. ¿Sabes qué es un delito federal? Golpear a un periodista. Es un delito federal. Es un delito federal. No se quiere tocarme. Bueno, yo no soy policía ni nada de eso. Tú me estás robando. Tú me estás robando. Él le robó nada. Él le robó nada, señor. Sí, me quisiste pagar ocho pesos. Y me dijiste que podía usar mi auto propio o otro medio de transporte. Y eso no está bien. No quiero pagar ocho pesos. Tengo derecho a pagar siete. Oiga, disculpa. Aquí traigo un señor. Es que le dice que es de la prensa. Me está grabando con su cámara. Yo soy yo para el transporte público. Y este, bueno, todo sí quiere bajar del camión y... ¿Cómo, perdón? Ah, que ahorita vivo aquí por la miradora y por la juventud. Es un señor que viene pasando las perras ahí. Yo no sé, yo no sé si quieres que me esté grabando porque... Sí, por ahí voy a agarrar todo el periférico. Es la unidad 316 de transporte público. Nada más, antes, lo que le pido ya es que le dije de grabar o... O que le dije de transporte a la masa. Sí, a ver si puede pasar el reporte a alguna unidad que tengan aquí cerca. Para ver si pueden empezar. Espero si pueden entrar a Parizomba, que es un retrogramos que no me esté grabando. Parizomba, que es un retrogramos que no me esté grabando.